Rágicamente ayer parecía domingo cuando te movías de un lado a otro en la ciudad. Entonces es algo que es bueno que se pudo lograr, que bueno que se pudo dar esa facilidad, las empresas que apoyaron ese apoyo, apoyaron a esta causa. Y pues bueno, que lo hará que también el gobierno federal tome cartas en el asunto y que definitivamente tenga ahora sí un plan o un programa para apoyar a la mujer desvulnerada y definitivamente que haya leyes para castigar al que atente contra las personas en el gran tanto hombres como mujeres.